Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en el canal 6.4 desde Ciudad Juárez, Chihuahua para todo el estado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hoy tenemos información mucho, muy interesante sobre todo lo que ocurrió, todo lo que aconteció con este lamentable crimen, esta tragedia que ha vivido la familia LeBarón, una familia que durante mucho tiempo, pues desafortunadamente ha estado luchando para preservar su vida, su familia para salir adelante de los embates de grupos criminales y bueno, pues el día de ayer lamentablemente, pues fueron víctimas nuevamente precisamente de la violencia, de la persecución que han tenido con grupos criminales que ahora, ahora desafortunadamente dejaron una huella imborrable en el corazón de esta familia, pero también de todos, de todos los chihuahuenses. Pues esta es la información que hoy vamos a tener con usted, además de la participación, los comentarios un poco más adelante sobre este tema del licenciado Leodoro Juárez González, que usted ya conoce bastante bien. Él es terapeuta o conferencista familiar, fue presidente municipal del municipio de Cuauhtémoc, el tercero más importante del estado de Chihuahua, y bueno, también fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y con él vamos a platicar precisamente sobre este tema tan doloroso que, insisto, pues no solamente en luta a la familia LeBarón, sino también a todos los mexicanos que hemos estado pendientes de estos acontecimientos. Bueno, pues dicho esto, vamos con toda la información que le tenemos preparada. El día de ayer, como ya le comentaba, el día de ayer integrantes de la familia LeBarón fueron atacados en una emboscada en los límites de Chihuahua y Sonora, en donde siete niños y tres mujeres perdieron la vida, unos a causa de los disparos de arma de fuego y los demás calcinados terriblemente dentro de una camioneta suburban. Hubo algunos menores que lograron sobrevivir a este terrible ataque, los cuales pudieron esconderse gracias a la astucia de los hermanos mayores, quienes optaron por resguardarlos bajo las ramas de algunos árboles, así heridos, sangrando, optaron todavía por tener la fuerza necesaria para resguardar a sus hermanitos debajo de las ramas de algunos árboles. El luto invade a integrantes de los LeBarón, quienes piden ayuda por parte del gobierno mexicano y del gobierno estatal, y que se esclarezan los hechos de tan terrible ataque en donde personas inocentes perdieron la vida. Recordemos que esta comunidad ha sufrido diversos ataques desde el año 2008, debido a que buscan combatir el crimen organizado. Y bueno, pues las imágenes que estamos viendo verdaderamente, verdaderamente terribles. Pues luego de estos hechos, de estos hechos violentos que arrebataron en la vida integrantes de la familia Langford, que habitan allá en la comunidad de LeBarón, ubicada en el municipio de Galeana, los familiares, los familiares difundieron a través de redes sociales la cronología de los acontecimientos, quien se identifica en su cuenta de Facebook como Love Langford, publicó un breve video, este que estamos viendo, en el que se aprecia el vehículo calcinado, en el que trasladaba una de las madres de la familia con sus hijos. En la publicación se lee un llamado de alerta y auxilio, donde declara que estaban siendo atacados por los cárteles en México. No sé si hay una guerra aquí o qué está pasando, pero son personas inocentes, son señoras y niños que iban de entre un pueblo y otro inocentemente por un camino muy conocido y les abrieron fuego. Fueron siete niños asesinados y hasta donde tenemos entendido hay cinco niños rescatados, rescatados, seis niños rescatados y una extraviada. No sé si hay una guerra. Caray, pues niños, niños y algunos recién nacidos de apenas algunos meses de edad, junto con sus madres, con estas mujeres que iban viajando por caminos rurales entre los límites de Chihuahua y Sonora, y que desafortunadamente en ese camino pues nunca se imaginaron, nunca, nunca se imaginaron que iban a sufrir un ataque con tanta crueldad y con tanta hazaña como lo que estamos viendo. Bueno, pues el día de hoy, el día de hoy se dieron a conocer los rostros precisamente de estas víctimas, víctimas mortales en el ataque que se dio ayer a los LeBarón, la familia LeBarón, estos que estamos viendo aquí precisamente, estas imágenes. Todos, fíjense nada más, todos con una sonrisa en sus rostros, que luego después se convirtió en un drama, un drama tan terrible. Se pueden observar precisamente a bebés desde los ocho meses de edad hasta niños de 12 años, además de las madres de estos pequeños, Ronita María Miller, de 30 años de edad, Dauna Ray Langford, de 43, y Cristina Langford, de 30 años de edad. Todas estas personas viajaban en sus camionetas cuando fueron atacados por parte de integrantes del crimen organizado. Bueno, pues todas estas personas, prácticamente una familia completa, una familia completa perdieron la vida el día de ayer. Pues esto, esto que le estoy mostrando y que seguramente usted ya vio, incluso en algunos otros medios de comunicación, porque esto trascendió a nivel no solamente local, sino también nacional y mundial, porque de otros países también dieron cuenta de este cruel ataque, pues también el presidente norteamericano Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de Norteamérica, publicó en sus cuentas, en sus cuentas de Twitter, como lo estamos viendo, tras el ataque que sufrió ayer la familia LeBarón, el presidente estadounidense ofreció ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y esto lo hizo, dijo, para poder limpiar a México, al país de los cárteles. Donald Trump expresó que si México necesita o solicita ayuda para acabar con este monstruo, Estados Unidos está listo, está dispuesto y es capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. Trump señaló que López Obrador es un grandioso presidente, pero los cárteles se han vuelto grandes y poderosos, por lo que se necesita un ejército para derrotar a otro ejército. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que para atender estos casos no es necesaria la intervención de un gobierno extranjero. Y bueno, pues un poquito más adelante en la conversación con Eleodoro Juárez, le voy a mostrar precisamente la declaración, esta declaración que hizo hoy Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, cuando dice, bueno, le agradezco al presidente norteamericano su apoyo, su solidaridad, pero creo que podemos. Pero quien sí, quien sí también dijo algunas, o hizo algunas declaraciones en esta mañanera de Andrés Manuel López Obrador con respecto a estos terribles acontecimientos, pues fue Alfonso Durazo, quien es el secretario de Seguridad Pública Nacional. Él garantizó que van a apoyar con lo que se requiera a la comunidad LeBarón, sin embargo, también agregó que durante la comunicación con Julián LeBarón dejó saber que no considera que fue un ataque dirigido a su familia, sino el resultado de una guerra entre cárteles. Informa la seguridad que sea necesaria, estará por supuesto a disposición de la familia, pero reitero a ustedes, información proporcionada por el propio señor Julián LeBarón, en el sentido de que él en principio estima que los acontecimientos no están vinculados a su familia. Pero la investigación nos indicará conclusiones y sobre todo aportará elementos para tomar cualquier decisión respecto ya a la seguridad de esta familia. Bueno, pues ahí está la conferencia de prensa, bueno, las mañaneras, las conferencias de prensa mañaneras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pues mire, el día de hoy el fiscal general del estado, Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, en declaraciones precisamente a los medios de comunicación, el día de hoy, pues dio una buena noticia, cuando menos ya es un paso adelante para localizar a los criminales, a los que dispararon contra mujeres y niños, contra bebés. Dijo que ya hay cuando menos una persona detenida que se le esté investigando porque además se le detuvo con armas de fuego. Esto es lo que dice el fiscal general del estado. Podría ser señalado como responsable, hay varias hipótesis, esto tendrá que ya derivar de la actividad de la investigación. Y por otra parte, el móvil de la agresión, las especulaciones nos permiten exclusivamente suponer que fue una confusión, es decir, como viajaban en una especie de convoy tres vehículos de civiles, probablemente, reitero una especulación de nuestra parte, que pudieran haber sido confundidos con un grupo rival y por eso pudo haber devenido la agresión. Mira, hay un grupo que nosotros tenemos identificado que se denomina los jaguares, que son los que operan en esa región, que estarían vinculados al cártel de Sinaloa. Pero también sabemos que hay una fragmentación de este mismo grupo que estaría disputando ese mismo espacio y que estaría apoyado por el cártel seguramente de la línea o el cártel Jalisco. No lo sabemos todavía con precisión, pero eso es lo que nosotros tenemos de información extraoficial. No, la comunidad de LeBarón aquí en el estado de Chihuahua cuenta con un esquema de protección por parte de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, y es un grupo de vigilancia o de apoyo a la comunidad que data más o menos de hace ya varios años. Sí, en efecto, fue cerca de, es decir, en el camino que sería de Las Moras a Agua Prieta, ahí es donde sabemos que fue detenida esa persona. Pero reitero, no tenemos nosotros aún la certeza de que estuviera vinculado a los hechos y eso ya corresponderá a que lo informe en su oportunidad la Fiscalía del Estado de Sonora. ¿Pero se portaba armas? Sí, de acuerdo al dato que tenemos, hubo aseguramiento de armas. Bueno, pues es el Fiscal General del Estado, hay una persona detenida, está sujeto o sujeta a investigación, todavía no se puede decir que haya participado, pero bueno, ya se empieza a trabajar en este tema. Ojalá y que haya resultados satisfactorios y que se pueda localizar a los responsables de esta terrible masacre. No se le puede decir de otra manera. Fue una masacre y ojalá y que se pueda esclarecer rápidamente esto. Y aquí en Ciudad Juárez pues también hubo reacciones en esta frontera, hubo importantes reacciones. El presidente de la Canaco, el señor Rogelio González, luego del ofrecimiento del presidente de los Estados Unidos para combatir a los cárteles, el presidente de la Canaco dijo que es un error no aceptar esta ayuda que ofreció el presidente norteamericano, pues no ha visto resultados, dijo, por parte de la Guardia Nacional. Mira, también el mensaje que mandó el presidente Trump, es una de las primeras veces que comparto algo con él. Se está ofreciendo ayuda y no la estamos aceptando. Se me hace que eso es una muy mala decisión, porque pues si bien es cierto, yo no veo que esté funcionando la Guardia Nacional como se veía. Y pues bueno, tenemos que, como dijo él, ejército con ejércitos de combate. Entonces, si nos ofrecen ayuda, debemos de aceptarlo. Bueno, pues ahí está. Mire, también déjame decirle a usted que Dinora Lidia, quien es familiar de los LeBarón, también dio a conocer hoy algunas de las imágenes de los niños sobrevivientes a tan brutal ataque, que ya veíamos hace unos momentos. Se pueden observar las marcas que quedaron tras la lluvia de balas. Vea usted nada más estas imágenes. Es que es increíble, es increíble, es increíble. ¿Cómo es posible que se estén registrando este tipo de agresiones con niños, con inocentes? ¿Cómo es posible que haya gente tan despiadada, tan cruel, que haya hecho esto contra estos niños? Y luego va a ver usted una imagen, esta, mire, esta. Después de todo lo que sufrió usted, mire, todavía con su sonrisa en su rostro. ¿Por qué? Pues porque así son los niños, inocentes. Son libres de toda crueldad, de toda maldad. Por eso es que le digo, ¿cómo es posible que haya gente tan despiadada, tan cruel, que no tenga sentimientos, que no tenga temor a Dios para haber hecho esto? Es increíble. Pues hay adultos que aparecen en las imágenes, quienes son sus familiares, y se están haciendo cargo, pues, de todos estos menores. Vean la sonrisa, veanla. Bueno, vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos.